Esta semana me llegó esta confesión Hola querida Suri, recién descubro tu canal de QueFishTV en YouTube Y me encantan tus videos Quería hablarte sobre cómo mi papá sabe que soy una persona no binaria De hecho, tuve como dos pláticas con él al respecto Según yo quedamos todo bien Hasta que empezó a decirme que debo forzosamente llevar una doble vida O sea, que pretenda ser una persona masculina y heterosexual Porque es lo mejor para mí Después me di cuenta también que nunca ha usado mis pronombres ni mi nombre preferido Dice que me ama, pero luego se contradice diciendo que le gusta más cuando estoy actuando como él quiere No sé qué hacer y es exageradamente cansado para mí No importa lo que yo intente, a él no le importa cambiar En cambio finge quererme para que yo cambie por él Bueno, primero que nada quisiera agradecerte por tu confesión Y en segundo quisiera contarte una historia que me pasó a mí De las múltiples ocasiones que tuve discusiones con mi familia Sobre por qué debería dejar de ser lesbiana Y con por qué esto estaba mal Por qué a mí no me importaba la familia Y yo prefería manchar el nombre familiar siendo gay Recuerdo que una vez mi mamá me dijo Pero es que no entiendo por qué no pretendes aunque sea O sea, ahorita no salgas con nadie Espérate después Que pretendiera ser heterosexual hasta que ella pasara a mejor vida Entonces ya empezara yo con mi vida Y que cuando estuviera con la familia Pues pretendiera ser una persona normal para no incomodarles A mí la verdad esto me dio muchísima risa Y lo único que le dije fue Pues está padrísimo, ¿no? Pedirle a otra persona que cambie su vida Cuando tú ya tienes tu vida hecha Tú ya te enamoraste Tú ya hiciste una familia Tú ya tuviste tus hijos Tú ya tienes tu vida vivida Arreglada Bien Y quieres que otra persona frene su vida Frene sus planes Y frene sus sueños Solo por darte gusto a ti A mi gusto eso suena un poco egoísta Y no me dijo nada Hola, soy Suri Y este es mi podcast Confesiones Cuando yo estaba más chica Y todavía estaba dentro del clóset En la iglesia sonó mucho El caso de una chica Que sus padres murieron Pero pues no era una chica O sea, ya era más grande Y de hecho ella tenía hermanos más grandes Me acuerdo que pues fallecieron sus padres Y su hermano más grande Que en ese entonces habrá tenido ya pues unos treinta y tantos años Casi cuarenta Después de la muerte de sus padres Lo que hizo fue mudarse de ciudad Y empezar a salir con hombres Y me llamó mucho la atención Porque su hermana menor Con quienes nosotros nos llevábamos en la iglesia Ella estaba algo sacada de onda Ella decía que nadie de su familia esperaba que él fuera gay Y que estaba esperando hasta el momento de la muerte de sus padres Para poder ser él mismo Obviamente la chica estaba sacada de onda En la iglesia estábamos orando por su alma Para que sí dejara de ser gay O etcétera La verdad es que no me acuerdo muy bien Pero sí estaban todos muy sacados de onda Así como que él muere en sus papás Inmediatamente se va y se pone de novio ¿Cómo pasó esto? Platicando con otras amigas Llegamos a la conclusión de que tal vez ese novio ya existía Solamente estaba escondido Y ahora pues estaba haciendo él libremente Pero sí escuché este caso Y años después cuando ya salí del clóset Me pareció un caso bastante triste ¿Por qué esperar? ¿Y por qué estarse aguantando? Para darle gusto a otras personas En este caso los padres Entiendo cuando alguien te dice Por favor deja de ser una mentirosa Entonces ahí diría Lo puedo intentar Deja de ser hipócrita Deja de ser una grosera Malagradecida Porque todas esas cosas Pues son actitudes Son hábitos que deberían desaparecer Pero ser una persona LGBT más No es nada de eso Padres que prácticamente piden a sus hijos Dejar de ser gays Que dejen de ser lesbianas Por ellos Por amor Y es algo que muchas personas LGBT más hacen Ya sea por prejuicios Ya sea por miedo al rechazo de su familia O porque su seguridad personal O su integridad física Están en riesgo Pero eso hacen Esperan Llevan una doble vida Por ejemplo Por esto existe el término barba No sé si conozcan ese término barba La usan los gays Los gays que tienen a sus mejores amigas Que se hacen pasar por sus novias Para no salir del clóset Para que nadie se sienta incómodo Ya sabes El típico primo Que trae la novia Para que su mamá No se enoje Para que no se dé cuenta Que es gay Y así Mintiendo Yo sí he visto personas Que prácticamente llevan una doble vida Y saben que llevan una doble vida Pero jamás van a salir del clóset Jamás van a hacer públicamente El hecho de que No son personas heterosexuales Y que están viviendo una doble vida Y así por los siglos de los siglos Hasta que el cuerpo aguante Y fue uno de los temores más grandes A los cuales yo me enfrenté Antes de salir del clóset Yo dije ¿Y si espero? ¿Y si mejor me espero? Pues sí Hasta que mis papás pasen la mejor vida Y entonces ahí ya hago esto Pero después entendí que no Que no es lo ideal Porque la vida es ahora Y la vida es una Y la vida es corta Y no espera a nadie Demasiado corta Como para estar gastando el tiempo Sin poder ser tú Y sin poder vivir libremente Y por algo que ni siquiera Tiene nada de malo Y sobre todo Porque yo salí del clóset Ya grande Ya pasaba yo los 20 Entonces ya tenía Cierto tiempo perdido Dije No, pues ya vengo tarde A la fiesta Y luego hay personas Que sus padres viven Hasta los 100 años ¿Y qué? ¿Vas a estar esperando? No sé Yo dije simplemente No quiero ser yo Yo no quiero Yo sí quiero vivir mi vida Libremente De hecho el día que salí del clóset Con mis papás Y la cosa fue tan mal Sí pensé ¿Puedo buscarme un novio falso? ¿Puedo pretender que ando con él? Hablar con uno de mis amigos Y que se haga pasar por mi novio Y que ellos crean Que ando con él Y que todo va a estar bien Y que soy heterosexual Y después pues ya vamos viendo ¿No? ¿Qué hacemos? Pero con tal de que ellos Estén tranquilos Con tal de que ellos Estén felices Sí pasó mucho Mucho por mi cabeza Esa posibilidad Que después me di cuenta Que era completamente errónea Que yo no tenía por qué andar Primero metiendo a nadie En mis asuntos Aunque sí tuve un compa Sí tuve un compa Que me dijo Yo te hago paro Yo te hago paro Y me hago pasar por tu novio Pero después dije No, o sea ¿Por qué? La vida ya es suficientemente complicada Como para complicártela más Llevando una doble vida Creo que lo mejor siempre Es que uno sea Lo más transparente que se pueda Y entonces dije No, ya basta Te estás mal viajando Suri No, no, no Yo sé que los amas y todo Pero no, no, no Esa no es la manera Y pues no lo hice Al final del día Pues hoy estoy comprometida Con una mujer Nos amamos Tenemos ya casi 6 años de relación Y ustedes lo saben El mundo lo sabe Y ese fue el camino Que yo decidí tomar Pero no toda la gente Toma ese mismo camino Hay personas que Pues viven una vida doble Por siempre Y no les importa Afectar su vida Afectar su futuro Afectar sus planes Sus sueños Si es triste verlo No se les juzga Porque algunas de estas personas Viven una doble vida Por seguridad personal Pero en tu caso, amigue Entiendo tu frustración Entiendo el hecho De que te das cuenta Que no es justo No es justo Que tu padre juegue contigo De esa manera Es un juego feo Es un juego tóxico Yo te doy amor Y te doy aceptación Pero tú actúa Como a mí me gusta Que actúes Es tóxico Es algo egoísta Y no es por jugarle A la abogada del diablo Pero a veces Nuestros padres Actúan de esta forma Porque a ellos Igual les trataron De esa forma Muchos de ellos A lo mejor ahogaron Deseos que tenían O sueños que tenían O planes que tenían Con tal de darle gusto A sus padres Con tal de estar Bien con ellos No sé cómo hayan sido Las cosas con tu papá Pero haya sido Como haya sido De todas formas No es culpa tuya Tú no eres responsable De las decisiones Que tomó tu padre Cuando era más joven No tiene nada Que ver contigo Entonces no importa Tenemos que estar Muy conscientes Que no tiene absolutamente Nada de malo No querer vivir Una doble vida No querer dejar De ser nosotros No querer dejar De expresar De cómo realmente Nos sentimos A pesar de que Nuestra familia No esté de acuerdo Y que tal vez Vas a herir Ciertos sentimientos Sin querer Pues eso no es culpa tuya Y eso es algo Que yo también Me preocupaba Cuando recién salí Del closet Yo me sentía libre Ya estaba fuera Del closet Ya era libre De hacer lo que fuera Mis padres estaban enterados Pero aún así Yo me detenía Porque yo decía Bueno Y ahora que agarre novia Pues va a ser un shock ¿No? Para la familia Y ahora que me comprometa Va a ser otro shock Para la familia Pero me di cuenta Que no puedo estar Yo deteniendo mi vida Primero porque No estoy diciendo Absolutamente nada malo Y dos Pues Hagas lo que hagas Van a hablar La gente va a hablar Si sales del closet Van a hablar Si no sales del closet Van a hablar Si eres gay Van a hablar Si no eres gay Van a hablar Entonces da igual Lo que hagas Ahora entiendo Que esta presión Es más fuerte Cuando vives en casa De tus padres Porque pues Dependes de ellos Completamente Entonces es triste Pero a veces No queda de otra A veces uno si tiene Que enfrentarse a eso De vivir una doble vida Cuando esta bajo El techo de sus padres En mi caso Yo no vivía una vida doble En realidad yo estaba En negación Entonces la vivía Pero no O sea No me daba cuenta Que era una vida doble Hasta que salí del closet Dije Ah pues si Todo este tiempo Estuve viviendo una vida doble Pero en el caso De las personas Que ya están fuera del closet Y ya saben quienes son Y aun están viviendo Bajo el techo de sus padres Yo siempre les aconsejo esto A veces con los padres Se puede hablar Y a veces se puede dialogar Y a veces puede salir Del closet con ellos Porque son open mind Son buena onda O sabes que te van a escuchar Uno sabe lo que tiene en casa Entonces También sabes Cuando los papás No te van a escuchar Cuando los papás No te van a entender No entienden de razones Y no les importa Como te sientas Si tú eres una persona Que salió del closet Y quieres vivir libremente Y siendo tú Pero te ves amenazado Emocionalmente Por tus padres O ellos te están pidiendo Sabes que No me gusta que te vistas así No me gusta que seas así Lo que yo siempre recomiendo es Pues sí, por seguridad tuya Tal vez es momento de esperar Tal vez es momento de pretender un poco O sea, no pretender No mentir Por ejemplo, si eres lesbiana Pues no te vas a poner de novia Con un vato No, 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 no Simplemente no vas a hacer nada Te vas a enfocar en los estudios Te vas a enfocar en tu trabajo Te vas a enfocar en cosas tuyas Que importan En crecer como persona Para que más adelante Puedas dar lo mejor de ti En crear amistades En aprender cosas que te apasionan En ser la mejor versión de ti Para que el día que abandones La casa de tus padres Puedas echar mano De todo eso que estás aprendiendo ahora Para que puedas ser independiente Tener amistades Tener un buen trabajo Poder sostenerte Y estar bien Tener una buena calidad de vida Yo siempre digo esto Uno cuando está viviendo En caso de sus padres Parece que va a vivir ahí Para siempre Pero conforme pasa el tiempo Aprendes que la vida son etapas Y ninguna etapa Es para siempre Y esto aplica Para momentos agradables Y momentos no agradables Entonces Yo siempre Siempre recomiendo Y a mí me hubiese encantado Que me dijeran Disfruta esta etapa No es para siempre Se siente como si fuera para siempre Pero no lo es Así que Aprovechala Disfrútala Disfruta tus padres Disfruta tu convivencia familiar Con tus hermanos Con tus amigues Con la gente que te rodea Y eso es lo mismo Que te digo a ti Amigue Que me mandaste esta confesión Disfruta esta etapa Con tu padre Disfruta el tiempo que pasan El tiempo que comparten Porque no va a ser para siempre Y ya Cuando estés independiente Vas a poder ser una persona No binaria Libremente O como te sientas Como sea que te sientas Sin tener que darle gusto a nadie Sin tener que pretender Una doble vida Y vas a poder ser tú No sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Sus padres también Les han pedido algo así? ¿Se han sentido igual? Cuéntenme en los comentarios Yo los leo Confésalasuri Arroba gmail.com Envíame tus confesiones Cada confesión Es muy muy especial para mí Y yo agradezco La confianza que me tienen Y gracias por escuchar este podcast Sin más preámbulos Pasemos a las confesiones Me presento Soy Cristian Tengo 17 años Soy completamente bisexual Y trabajo en una tienda De abarrotes Con un compañero Que se llama Alex Yo entré primero al trabajo Y desde que lo vi Se me hizo guapísimo Literalmente siempre que lo veo Siento maripositas En el estómago Poco después estaba viendo Grindr Y encontré su perfil Y ahí me puse a dudar Si era hetero o bisexual Mi mejor amiga me dijo Que le dijera que me gustaba Porque pues no tengo Nada que perder Y después él se tuvo que salir Del trabajo por la escuela Y ya casi no lo veo Suri ¿Qué me recomiendas? ¿Le confieso que me gusta O lo dejo pasar? Amo tu contenido Pues no sé ¿Cómo es tu relación con él? Durante el tiempo Que trabajaron juntos ¿Había tensión? ¿No había tensión? Tenemos que empezar A dejar de pensar Que si alguien nos gusta Va a pasar algo Con esa persona A mí me tomó tiempo Darme cuenta de eso Pero eso es lo que Llamamos en la vida Madurar Si una persona te gusta No quiere decir Que va a pasar algo Con esa persona Y primero que nada Qué bueno que Alex Se salió de trabajar Ahí contigo Porque hubiese sido Un desastre Yo no soy fan De andar con alguien Con quien trabajo Siempre he tratado Que la persona Con quien estoy Sea de otra índole De otro ámbito Que no tengan nada Que ver con redes sociales Porque a mi gusto Uno debe mezclar Placer con negocios O algo así dicen A mi gusto Esas cosas no se mezclan Entonces ahí cuando me escribiste Eso es como Hay alguien de mi trabajo Que me gusta Y ahora No te emociones Nomás porque alguien te gusta Y es LGBT No, no, no Hay que tener estándares Y no lo digo con base A que seas una persona sangrona ¿No? A que sangrona No, no, no Me refiero a que tienes que cuidarte Tienes que cuidar Esos sentimientos tuyos Porque no es nomás De andar con una persona Sino que también Es importante tener Responsabilidad afectiva Si a este chico Tú lo conociste Y tuvieron un buen momento Y sientes que Él también te corresponde Y las cosas Se van andando bien Entonces dices tú Ah, ok, ya me enamoro Y aparte es una medida De protección Porque las personas Que se malviajan Nomás cuando Alguien les gusta Y es LGBT más Y está guapa Y siente bonito Cada que ven a esta persona Pues tienen más riesgo De que les rompan el corazón Por nada Entonces no queremos eso, banda No queremos que la comunidad Pesante con el corazón Roto nomás Dioquis Hay que subir la barra Hay que subir los estándares Si una persona te gusta Primero en el trabajo Yo no lo recomiendo Pero pues cada quien Yo confío en su sano juicio Habría que analizar Si él también quiere contigo Y ver qué onda Digo, un mensaje Le puedes mandar Le puedes mandar un Hola, ¿cómo estás? Espero que todo bien Y depende a lo que responda él Pues ya vas viendo qué onda Pero hay que tener estándares, banda Hay que tener cuidado Con el corazoncito Ánimo Te mando un fuerte abrazo Querido Romeo Y que ojalá pronto Encuentres A tu otro Romeo Siguiente confesión Confiesalasuri Arroba gmail.com El buzón está abierto Hola Suri, ¿cómo estás? Espero que bien Más que confesión Necesito un consejo Soy un chico trans Tengo 16 Hace 4 años salí del closet Pero en mi casa Se ignora Ya que no cuento Con el apoyo de mis padres Y yo hago las cosas Por mi cuenta Con los recursos que tengo Estuve un buen tiempo En terapia Pero dejé de ir Y tengo muchos problemas Con mi físico Tengo unas caderas Muy grandes Y soy bajito Unos 60 Estas dos cosas Me matan por dentro Y me siento vacío Y me da disforia Cada que me veo en el espejo ¿Qué debería hacer Para no destruirme solo? Me gusta mucho el podcast Sigue así Es mi alegría Del fin de semana Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Esta gente No pone ni su nombre Está bien No te preocupes Todas las confesiones Son anónimas Hay personas que me ponen su nombre Hay personas que no me ponen su nombre A ver querido amigo Yo te recomiendo Que retomes la terapia Porque la terapia es buena La terapia te ayuda A exponer como te sientes A una persona profesional Que te pueda ayudar Y dos También te recomiendo Que te reúnas con personas Con compas Con amigues Con gente Que esté ahí para ti Que te escuche Y para que no estés solo En este proceso Se nos ha enseñado Nos han querido marcar Toda la vida Que un hombre O una mujer Tiene que verse de esta forma O de esta otra Te voy a poner un ejemplo Nos han enseñado Que las mujeres Tenemos que vernos delgadas Tenemos que vernos femeninas Tenemos que vernos Delicadas Como rosas Frágil Recientemente En los Juegos Olímpicos Hubo un drama Porque una mujer Que participó No se veía así Se veía grande Tenía mucha fuerza Partía macetas A diestra y siniestra Y no se veía Como socialmente Pues está permitido Tu tía J.K. Rowling ¿Cómo? Seguro es un hombre Muchas estupideces Se dijeron al respecto Porque la chava Pues estaba potente ¿No? Pero potente Tenía que ser Así es la competencia La competencia Era de lucha Para ser luchadora Tienes que ser potente Si no te rompen En mil pedazos Entonces Era potente Luchaba Perrísimo Y obviamente Ganó el oro Pero a la gente No le gustó Porque como es posible Una mujer no puede ser potente Y en general Esa idea de que Un hombre Tiene que verse de una forma O una mujer Tiene que verse de otra forma Pues son puros prejuicios estúpidos Porque en realidad Esos son Los seres humanos Venimos en diferentes formas Colores Sabores Estilos Y lo ideal siempre Es que abracemos Este cuerpo hermoso Con el cual vinimos Porque así como estás Así eres perfecto Hay cosas que sí podemos cambiar Por ejemplo Yo me operé la nariz Porque quise Y porque pude ¿No? Y hay cosas que podemos cambiar Pero las cosas que no podemos cambiar Esas Pues las podemos abrazar Y cuando uno se ama Tiene que amarse bien todo Todo como es Yo te recomendaría Que regresaras a la terapia Y que te abraces a ti Así como estás Estás perfecto Y lo mismo que yo le dije Al chiqui anterior Vivir con los padres Es una etapa Eventualmente vas a crecer Vas a independizarte Y con tus recursos Y con tus medios Y quieres hacerle ajustes A tu cuerpo Cosas que sí se pueden ajustar Pues las haces No tiene nada de malo Pero las cosas Que no se pueden cambiar Esas hay que abrazarlas Esas hay que abrazarlas Ahí está el poder Está el poder de uno En amarse En aceptarse como es Cuando te amas a ti Nadie puede contra ti Ánimo Te mando un fuerte abrazo Y todo va a estar bien Siguiente confesión Confiesalasuri Arroba gmail.com Esas confesiones Mándanos Hola Suri Soy Mauricio Ese es mi nombre de hombre Y Marsha Ese es mi nombre de mujer Llevo viendo tu contenido Desde hace tres años Y me encanta La verdad es que nací Siendo hombre Pero hay ratos Que me siento mujer Y para rematar Me gustan ambas cosas Hombres y mujeres Acabo de entrar a la prepa E hice un amigo En mi grupo Él y yo tenemos Muchas cosas en común Y la verdad es que Me estoy enamorando de él Yo tengo pensado En decirle cuando llevemos Más tiempo de amistad Como unos seis meses tal vez Pero el problema es que No le he dicho a nadie De la prepa Que soy género fluido Se podría decir Que estoy en el closet No sé qué hacer ¿Le digo? No le digo Le digo No le digo Ayuda porfa A ver querido amigo Mauricio Marcia Son dos cosas distintas Una cosa es salir del closet Y otra cosa es declarar El amor por otra persona Hay que separar las dos cosas Y las dos cosas Se tienen que decir Por aparte A mi gusto Es como que Soy género fluido Y estoy enamorada de ti O sea Como que Mucho shock Mucho shock ¿No? Pues trata a esta persona Creo que los seis meses Que mencionas Son bastante razonables Está perfecto Creo que seis meses Es un tiempo increíble Para conocer a una persona Y saber ya Si va a pasar algo Con esa persona o no Durante estos seis meses Tienes que fijarte Pues que no sea una persona LGBTfóbica Que no sea una persona Cerrada de mente Que te trate bien Que sea una persona honesta Buena onda De buen corazón Que este chico Sea buena onda Sea chido En seis meses También vas a saber tú Si todavía quieres Con esa persona Si hay más amor Mejor amistad O si pues Pasa algo ¿No? Y dices No pues ya no me gustó Si es el caso Que pasan los seis meses Y dices tú No pues súper bien Si se va a armar Y esta persona Si quiere conmigo Entonces pues Dile que te gusta Que te gustaría Tener algo más Que una amistad Con esa persona Oye Me gustaría tener algo más Que una amistad contigo Y mientras tienes esa plática Pues ya vas a saber Si esta persona Te va a aceptar Aunque seas LGBT De más Entonces Esos seis meses Son claves Para conocer a esta persona Para tratar a esta persona Creo que está bien Que consideres ese tiempo Bien por ti Bien ahí Ahora si me preguntan Como señora Que pienso Yo pienso Que se pongan a estudiar Ahorita La vida está tan difícil Póngase a estudiar Pero volviendo En modo compas Creo que seis meses Está perfecto Espero que todo salga bien Ánimo Si dices que se está dando Ahí algo bonito Pues que padre Ojalá si se dé Y ahí nos cuentas El chisme Te mando un abrazo Y gracias por tu confesión Confiesalasuri Arroba gmail.com Hola Suri Te sigo desde hace mucho Y me ayudaste muchísimo Con la idea De aceptar mi orientación A los 17 años Y ahora soy una Lesbiana libre De 20 años Soy Anneli Y este nombre es falso Como si Anneli Se mantiene todo Todo es anónimo Yo no le digo nada A nadie Mira se queda El secreto Queda aquí Salí del closet A los 19 Pero antes de eso Tuve una relación Escondidas Con una chica Que alguna vez Fue mi mejor amiga La primera vez Que salimos Éramos muy jóvenes Estábamos aún En el instituto Y pues no duró nada Entré en la universidad Y a los dos años Volvimos a hablar Y lo volvimos a intentar Duramos 9 meses Y no puedo negar Que fue bonito Los primeros 5 meses Luego del quinto mes Dejó de emocionarse De mis regalos No quería conocer A mis padres No voy a mentir Fue una relación Que me marcó Sobre todo porque Un día decidió Dejarme con todo el amor En las manos E irse Por un tiempo Creí que nadie Podría quererme Pero con ayuda De un terapeuta Y mis mejores amigas Junto a tus videos Pude salir de esa idea Y darme el espacio De conocerme un poco más Pero mi confesión Es que a pesar De trabajar mucho En terapia Considero que actualmente Hay pocas personas Que realmente desean Mantener algo O tener un compromiso Con alguien Me he cansado De intentar conocer gente Una y otra vez Estoy harta de las citas Que no terminan en nada Ya voy en mi tercer año De soltería Y he dejado Las salidas de un lado Muchas me han llamado Fría o exagerada Por mis altas expectativas Suri te prometo Que es solo Responsabilidad afectiva Y te he escrito Por un consejo Amo tu espacio De los podcasts Y me vendría muy bien Un consejo tuyo Ya que he considerado mejor Cerrarme a la idea De salir a próximas citas Y mejor enfocarme Únicamente en mis estudios Si logro salir En uno de tus videos Voy a chillar de la emoción No chille No chille Saludos a la doctora Te mando un abrazo fuerte Gracias Mi faceta de señora Yo te diría Está perfecto Estudia Estudia Dedícate al estudio El mundo es muy difícil Allá afuera Échale ganas A la universidad Es lo más importante Al final Todo mundo Queremos tener nuestra ilusión Y queremos enamorarnos Porque es bonito Es muy bonito Entiendo Y tienes absoluta razón Cada vez es más difícil Conectar humanamente Es muy difícil Encontrar a alguien Que quiera algo Realmente bien Pero te voy a dar Una buena noticia Tienes 19 años Estás súper joven Y todavía te quedan Muchos años por delante Entonces Estás bien de tiempo De eso mira Ni te apures Creo que va súper bien Y aparte Yo soy fiel creyente De dos cosas Primero Si estás buscando el amor Y no dejas de buscarlo Va a aparecer O sea La única forma En que no encuentres El amor Es si dejas de buscar Pero no creo Que lo dejes de buscar Porque se ve Que tienes ganas De encontrar a alguien especial Y está padre Que tengas responsabilidad afectiva Eso se aplaude Más gente Deberíamos buscar Tener responsabilidad afectiva Estándares Bien por eso Me da mucho gusto por ti Y por otro lado La segunda cosa Que creo que es muy real Es que Si tú te enfocas en ti Y trabajas en ti En ser la mejor versión tuya Creces personalmente Y eso llama la atención Seis meses antes De que yo conociera a la doctora Dije Se acabaron las citas Se acabó esto Se acabó este juego Del coqueteo para mí Voy a empezar a trabajar en mí Voy a trabajar duro Voy a ser la mejor versión mía Y el día que se presentó La oportunidad de salir con la doctora Yo no tenía expectativas De nada Nada Estaba estable emocionalmente Me sentía yo entera Me sentía bien Me sentía segura de mí misma Y no esperaba nada Yo decía Está bien Si tengo esta cita y funciona Voy a estar bien Y si no funciona También voy a estar bien No estaba esperando nada Y enos aquí Seis años después Como dicen El amor aparece Cuando menos te lo esperas Entonces Si todo el tiempo Lo estás esperando A lo mejor Si está bien Que dejes de preocuparte de eso Y te enfoques en cosas Que también son importantes Como es tú Y eventualmente va a llegar Cuando menos lo esperas Ánimo Ánimo Yo creo que Alguien va a aparecer Y cuando aparezcan Nos cuentas Ya sea en un mes Dos meses En mi caso fueron seis meses No fueron fáciles Algunas veces yo sentía Pues a lo mejor Tienen razón mi familia A lo mejor me quedo sola Pero prefiero estar sola Y ser yo Y ser libre Andar viviendo una doble vida Así que ánimo Todo va a estar bien Te mando un fuerte abrazo Y pues nada Confíes al suri Arroba gmail.com Recuerden que también Estamos en spotify El link del programa En spotify Está en la descripción De este video Síganos Ayúdanos a rankear Qué bueno que les estén gustando Sus comentarios Sus historias Sus confesiones Me ayudan muchísimo A mejorarlo Recuerden que ser una persona LGBT más No tiene absolutamente Nada de malo Lo que importa Es que seas tú Y no permitas que nadie Absolutamente nadie Te diga lo contrario Yo me despido Soy Suri Les amo muchísimo Legión Poderosa Un beso Nos vemos en el próximo podcast Bye